¿Qué tal? La aparición de una leona siempre mete mucha, mucha, mucha presión. Camille, que hasta último segundo, bueno, si lo habían sacado antes, podría ser incluso C-Flex. Recuerden que le tuvieron que hacer algunos cambios porque estaba destacando demasiado, tanto como soporte como solo lane en top. Ha sido ahí algunos pequeños ajustes. Y Seri por parte de Estrada. ¿Cómo responde a las siete? ¡Ojito, cuidado! Aparece de inmediato el gran maestro de armas, Jax, en el carril superior. Una espectacular talilla tristana. O por minuto en todo lo que fue la temporada de apertura. Así que, ojito con eso, se pone cuanto menos interesante. Tanto quizá como esa aparición en 3D. Ahí está la gente apoyando a su escuadra favorita, alentando a su escuadra. A ver cuál de los dos va a ganar. Mientras ya se soma la grieta, Rafita, veremos si Cody va a estar a la altura en el inicio del clausura el día de hoy. Exactamente. La guardia en contra de la sexta. Entonces, en la grieta del invocador y en el arts también. Vamos a ver quién se puede llevar esta revancha de la final. O si es que, por el tema de formato, ya saben, puede tal vez terminar incluso en un empate. Así nomás, Rafa. Así que agárrate porque nos lanzamos con la primera partida del V2. Me voy a ir acostumbrando de un poco. Antes era de la serie del V3, ahora no. Del V2 del día de hoy. Veremos si es que estas logran. Entonces asegurar un puntito. Quizá los dos. Será R7 que logre sacar la casta y se lleve los dos tantos. Ya veremos. Por ahora, comienza tranquila la partida. Por ahora, nada fuera de lo normal. Simplemente uno que otro sentinela profundo. Lo vieron colocando al sentinela Cody. Así que no va a ser una gran sorpresa la rotación de Odi hacia ese lugar. Todos aplicando ahí el meneo, el merequetén. A ver si pueden encontrar o no a alguien mal parado. Por ahora nada, Rafa. De aquí no pasa. De hecho, aprovechamos. Por ahora es, digamos, su debut. Veremos qué tal está R7 y Estral con estas composiciones. Por ahora veo un Cody que mete mucha, mucha presión. Ojo, cuidado. El daño empieza a ser colosal en contra de Kaini jugando con fuego al límite, al límite. Entendiendo muy bien también Cody cuál es el margen máximo que tiene para que la torreta no lo targete. En el carril inferior mete presión Snackerman, el dueto de Estral que intenta dominar ese carril. De momento, de hecho, Estral metiendo mucha presión hacia el lado inferior del mapa. No por la presión en mid. Y en el carril, inicialmente, al ser una cena, empiezan ya a notarse por parte de Movistar R7. Le intenta contrarrestar de alguna manera a Estral, pero de momento no se ha marcado ninguna ventaja para ninguno de los dos equipos. De hecho, la diferencia de oro claramente está en cero en estos momentos. Así es. Veamos esa. Uy, diferencia empezaría a cambiar justamente con esto, Rafa, con los objetivos. José Dodo se asegura el primero. Uy, probaba suerte a Ackerman. Quería lanzar y conectar en contra de Seba a ver si lo lograba. Por poco lo esquivaba. Y de todas maneras, lo importante de esto es eso. La presión que pueda meter para poder asegurar los objetivos. Por ahora va la segunda, ojo. Segunda da colar va para José Dodo, para la escuadra de Estral. Tienen que rescatar al menos uno de los chicos de R7. Se adelanta Kaini, cuidado. Viene bajando Samy. Se quiere adelantar con destito incluido. Vamos a ver si lo consigue. Lo ha levantado hacia atrás. Ackerman recibe el control para evitar que quede mal parado Cody o quizá José Dodo. Y hasta ahí nomás llegamos. Todavía no cae la primera sangre. Rafa, o quizá ahora sí. Esta es la buena. Lions, gana de control. No lo vio venir Cody. El anclazo se hace en toda la boca. Nada que hacer. Ackerman queda mal parado. Parece que también va a caer. Solo puede ver su imperio caer. José Dodo desde lejos. Prueba suerte con la jabalina, pero ya es demasiado tarde. Son 2 a 0 a favor de R7. Ahí está. Aparecía Lions con la rotación. Justo cuando Cody, recordemos, había gastado el destello luego de la jugada que le hace de buena manera. Lo forzaba a quedar muy complicado, ¿no? Y pensó, o al menos no se esperaba la entrada de Lions por la parte inferior. Y lo termina sorprendiendo. Caen dos asesinatos y toma la primera ventaja el arco iris. Cuidado, Rafa. Cuidado, Rafa, que se puede venir el soleo. Se viene el soleo. Samy buscando. Es espectacular duelo 1-1 para la casa nomás. A casa lo manda Samy. Soleatres, te fuiste. Cayó en la trampa. Creyó que esa lámpara no pegase a cero el marcador. R7 domina por ahora. Sí, la verdad es que es una ventaja importante la que puede sacar. Sobre todo la ventaja que puede terminar transformando Samy. Ojo, de nuevo el 1-1. Aunque viene José. Vamos a ver, porque ahora quizás no está en 1-1. Vía refuerzos en esta ocasión. Sol me va llegando. José Dodo tiene que conectar a cabalina. Parece que se va quedando un poquito sin rango. No pasa nada, Rafa. Tú tranquilo. Media vuelta, Samy. Podría llegar a tiempo. Odi, te bajaste antes, Odi. Se bajó antes del taxi. Vamos a ver si puede hacer el mirar de salvar a su compañero. No hay chance ni oportunidad. Creo que no confió, Rafa. No sé qué bien pasó ahí, pero se bajó muy antes. Creo que podría haber llegado y hacer un poquito más. Pero de todas maneras, la han bajado el vibrante. Llegó en algún momento a ser 1.500 de oro. Eso sí, es una suma considerable en Erli. Pero luego se equiparó, responde un poquito más Estral. Y es una diferencia que no asciende a un K de oro todavía. Pero están ahí, están ahí. Buscando separarse cada vez más. Más atento a esta pelea por las bacolarvas. Cody se percata, viene a molestar, a hostigar a R7. Va acercándose José Dodo. Llega Ackerman. Atento al carril superior a ver si se mete ahí, ¿no? Si quiere entrometerse. Parece que por ahora no. Samy sigue metiendo mucha presión. No sabía que le venían todos arriba. Se la va a jugar nomás en el 1-1. A ver si lo consigue. Ya es demasiado tarde y llegan los refuerzos. Cuidado con esto. Que ahora podría quedar mal parado Estral. Ackerman queda en una posición complicada. Cody llega algo tarde. Tenía dudas si era pelear o no Cody. Y podría llegar quizás algo tarde ese enfrentamiento. Keini se planta de frente junto con Seo. Complicado panorama. Rafa, se siente la tensión y no cae nadie todavía. Sí, también complicada la definitiva que lanzaba Ackerman ahí. Que no logra conectar en nadie. Obviamente estaba buscando la oportunidad para que Cody finalizara al tiempo. ¿Quién? ¡Se lanza Samy! ¡Se me dio el éxito! ¡Papá le dijo! ¡Pero qué no! Parece que con demasiado poco miedo. Y José Odice conmigo. ¡No papá, conmigo no! Se lanzaba de frente y terminaba cayendo. Sin embargo Rafa, el daño es que hacía. El control estaba por parte de Ackerman. Pero faltaba a Soppa. Estaba muy tocado. Estaba muy herido. Keini se percata de esto. Se da media vuelta con destino y todo incluido. Ahora sí. Odice se lanza con todo inmuno de la tejedora. Intentando dejarlo para nuestra. La definitiva por parte de Keini que se pudiera sumar a otro asesinato. ¡Código complicado! No pueden escapar ante el chileno. El implacable midlaner. Que de todas maneras se lanza a modo suicida. Logra el asesinato. Pero también le cuesta la vida. 6-3 el marcador. Masacre y perdición el sector de las Bacolar. ¿Qué te gustaría hacer? Sobre todo si le estás dando un poco más de oro a un Jorge. Sí. Y ojo que parece que la acción no quiere parar. Se viene Ultimatum Hestek en contra de Samit. Pero hoy no sé si vaya a bastar Rafa a Josecito. Ahí venía moviendo la melena. Llega un poquito tarde Rafa. No logra sincronizar bien la iniciación Soppe. Quizás se hubiera iniciado unos segunditos después. Llegaba José Dodo pero estaba muy lejos. Y finalmente no resulta. Venía hasta Ackerman por si acaso. Se está moviendo mucho este Ackerman. Esa Leona no para de derrotar. Uy mira. La primera no funciona. Y como dicen por ahí no hay primera sin segunda Rafa. Vamos a ver si ahora la conectan. Con todos bajo la torreta. Ahí llamará a Solar. Por supuesto que sí. Está la definitiva entonces de Ackerman. Se lanza o no se lanza. Cuidado la cadena de control. Soto recibiendo daño gratuito. Se lanza José Dodo también. Todos en contra de Samit. Finalmente lo consigue en Ackerman. Se salva duras penas. Buen control de agro de la torreta. Y es asesinato para Estral. La verdad es que la va desfanzando. Tal vez incluso buscando la oportunidad de llevarse un asesinato. Así es Rafita. Ojo. Ojo. Cuidado Ackerman. Uy. Esta se la tenían jurada. Se la tenían jurada. Se la debía Ackerman. Le decían a los chicos. De R7 había rotado demasiado. Había molestado mi top jungla por todos lados. Pues en esta rotación lo encuentran mal parado. Y le termina costando la vida. ¿Ese gancho iba al muro para intentar saltar? ¿O simplemente quería probar como para asustar un poquito? Porque si iba al muro, pasó de largo y no pudo lanzarse de CEO. Lo que pudo haber sido un asesinato. Bueno, es una escena. No aguanta mucho. Ojo con esto. Nuevamente todo en contra de Samit. ¿Qué les hizo a Sony Rafa? R7 necesita refuerzos en el carril inferior. Llega algo tarde Odi. No lo va a poder salvar. Ir a cuatro contra uno y se lo termina llevando. Sin embargo, Rafa, tú tranquilo. Porque Keini decide. Ello extra logra recuperar un poco, ¿no? Sigue estando abajo. Pero no por tanto. Es una ventaja ilusoria quizá. Dependiendo de cómo se manejen las próximas peleas en equipo. O sea que está Kodi hostigando, molestando a Lions. Intentando dejarlo con menos de la mitad de la vida. Para que no pueda iniciar. Y en eso lo hace bastante bien. Samit que estaba presionando al carril inferior. Bien a medio. Por si se iniciaba la pelea, la refriega. Pero finalmente se percata que está... Uy, ojo. Cuidado, justamente de esta hablábamos. Se ha lanzado con el timato. Un Hextech. Intenta hacer la finta. No resulta eso. Sí, Samit queda crítico el destello. Le permite salvarle la vida. Se interpone la IOS. Quiere impedir que se pueda salvar. Vamos a ver si lo puede hacer. Efectivamente se lo termina llevando en el carril central. Se ha atalcado Rafita. Se lleva en el asesinato. ¿Cómo cayó? Y no tengo idea, Rafa. Parecía que la idea era perfecta por parte de los chicos de Estral. Y finalmente termina cayendo. Estación hasta el último segundo. Porque lo que quería hacer Zobbe... Luego lo explico. ¡Ojo con esto! ¡Cuidado! ¡Oh, no! El carril superior se lanza con todo Oddy. Junto con Kane. Y se quiere llevar a Zobbe a cómodo lugar. Finalmente el gancho le da mucha movilidad. Y podría ser la contravención. No te la creo. Viene llegando SEO. Se percata que le viene con todo el carril superior. Teleportaciones incluidas. Todo el mundo se quiere unir a esa fiesta. Cuidado con esto. ¡Oh! Los calacetras perfecto Oddy. Muy bien jugado. Ahí está la leyenda. Caio el Snacker. Complica demasiado la retirada a Estral. Se tiene que mover Radio Veloso. De que era crítico. Media vuelta le dice José de Odo. Se lleva otro asesinato y metas tanto en la parte superior. Snacker termina cayendo. Una masacre por todos lados, Rafa. Terminan cayendo dos jugadores de Estral. ¿Qué ocurrió en ese carril superior, Rafa? Yo tengo una duda. Y es de que apareció un heraldo salvaje ahí. Yo no sé si fue a propósito, ¿no? Porque igual ya lo habían sacado hace bastante tiempo. Entonces igual puede ser que no les quedaba tiempo. Y simplemente lo lanzaron. Porque ya lo iban a perder. Antes de la pelea, ¿no? Recuerden que no se puede lanzar por tres segundos cuando te pegan. Entonces había que lanzarlo previo a la pelea. Si no, quizás ya se perdía. O no vaya a ser cosa. No quiero pensar mal. ¿Cómo se te ocurre el chat jamás? No pensaría así. Que hubo un misclick ahí pensando que había un sentinela. Y era el heraldo. Lo hemos visto. Es más de algún jugador. Incluso internacional, ojo. Así que no sé cuál fue el motivo. Pero simplemente quiero destacar eso. Que había un heraldo medio salvaje. Ojo, cuidado. ¿Qué pasa en el carril central? No. Lo encontraron solo. Twist y abandonado. Snacker. Lo derritieron. Lo hicieron pedazos en un parpadeo. Responde, R7. Responde. De una que sabemos que tiene muy buen late game. Entonces sería quizás otra historia. Pero de todas maneras, José II siendo una niña y una campeona maga asesina. Puede saltar encima y deleitear a casi cualquiera. Uy, probada suerte ahí a Germán. Ya parada a solar. No conecta con nadie. Uy, cómo la dejó al parado. Odi está, pero es letal. Está certero con ese movimiento sísmico. Impecable esa talilla de Odi. No supo qué pasó. Odi pidiendo perdón. ¿Qué pasó ahí, Rafa? Quedó muy mal parado. Sabemos que en el 5 contra 5, en igual de condiciones, va a ganar probablemente el que termine iniciando primero. El que puede encontrar una mejor oportunidad para iniciar. Uy, cuidado. Sí. Hablando como quizás oportunidades como esta. Un soft de que esquivaba el contraataque. De ese Jax con su gancho. Pero estaba ahí Odi por sí. Queda un poquito corto de rango. Ojo. Sigue la presión por parte de Estral. Ojo. Uy, intenta escapar. Dos veces no te va a salir. Le dicen. Menos mal que tenía a Estrello. Rafa, si no estaba condenado a morir. La definitiva por parte de SEO. Casi lo sentencia a morir. Samit va por más. Se adelanta Keynes con Estrello y todo incluido. Se le complica a Cody. Le va a saltar encima. Pero puede caer un poco mal parado. No pasa nada, Rafa. Teme la escuadra de Estral. Sale pidiendo perdón. Se repliegan completamente. R7. Empieza a rugir fuerte. Y se logra llevar el asesinato. Y quizá el dragón. Sí, sí. Seguro. Y ojo que es el tercer dragón. Para movistar R7. Así de cuidado. Ya se había salvado una vez. Porque le rozó el CC por parte de Odi. Y luego, en esta segunda. Tiene que quemar de Estrello. Y mira lo crítico que sale. Y porque obviamente le iban a iniciar. Los jugadores de Estras se adelantan. Para impedir que lo puedan one shotear. Queda Cody mal parado. Y termina muriendo. Esa muerte. No es por nada. Pero bueno. Dos veces le termina fallando. Y termina costando el labiajo con esto. Cuidado Estral. Mira, mira, mira. Qué buena lectura de juego. Creyeron que no había oportunidad de que respondiera Estral. Claro que sí. Ahí está. Se llevan el varón. Un varón semi-ninja. Porque lo vieron cuando ya era demasiado tarde. Se quedan con una bonificación muy importante. Que les podría dar un respiro crítico, Rafa. Para poder remontar esta partida. Sí, este era más. No sé cómo. Le rozó. Le rozaba la espada a Zenith. Se iba a lanzar con todo Ackerman. Uy. Y esa también. Estuvo bastante cerca. Iba con muy malas intenciones en contra de Ackerman. Finalmente no conecta. Y por ahora se salva. Ojo qué pasaba en el carril inferior. Se lanzaba Solten contra Summit. Se lo acompañaba rápidamente Cody. ¿Qué pasó al último golpe, Cody? Era buena la idea, pero no pasa nada. El contra-ataque impide justamente esos básicos que le pudo haber costado la vida a Summit. Y no me lo vas a creer, Rafa. Pero Estraldadero está en desventaja. Ahora parece que domina la partida de un varón que marca la diferencia. Mucho cuidado, Lions. Aguanta lo que no está escrito. ¿Dónde están los refuerzos? Ahí está. Aparece Summit. Se lanza con contra de Ackerman. Está ahí encima. Tienes desorientados. Va en persecución Kane de inmediato. ¿Dónde está el resto? Termina llevándose rápidamente a Snacker. Perfectilización por parte de Summit. Un Jax desatado. El gran maestro de armas saca su mejor. Se equiparando las cosas. Movistar R7 retoma la ventaja que tenía hace unos minutos atrás. Y ahora tiene mucha más confianza para poder ir adelante y proponer ellos una jugada. Ojo. Hablando de proponer jugadas con teleportación y tú incluido. Un todo o nada. Vamos a ver si lo consiguen. Dios mío. Lo purificaron en un parpadeo. ¿Qué pasó? Lo hicieron pedazos a Sobby. Y no solo él, sino que ahora queda Snacker. Todos en franca retirada. Se le complica la partida del extremo de Estral. Siga avanzando. Summit sin misericordia. Buscando llevarse un asesinato a ver si lo consigue. Media vuelta a Ackerman. Ojo. Muy buena ahí. El quiebre. Se van hacia arriba. Confunden un poco. Ojo. S2 tiene movilidad siendo una Nidale. Salta el risco del dragón. Y quizás se puedan escapar. Están completamente sentineleados ahí. Totalmente observados. Podrían hacer esto justamente a R7. Que es obviar un poco el asesinato. La kill. La kill. Mejor vamos por objetivos. Es el cuarto dragón. Así que les conviene asegurarlo. Y parece que lo van a hacer. Cuarto dragón para R7. Alma para ellos. Estral que todavía no está asegurada su retirada. Ojo con esto. Le quieren cerrar el paso. Media vuelta. Dice Ackerman. Matar o morir. Voy a morir luchando. Dice Corazón Púrpura. Medalla al valor. Lo intenta. Gana tiempo. Vamos a ver si eso valió la pena para que el resto se logre salvar. Sogbi. Su movilidad le permite reposicionarse. Y lo mismo por parte. Cuadra movilidad de R7 para poder aniquilar a los carries. Así nos va Rafa. Y bueno. A meter más presión en los chicos de R7. Capitalizando esa ventaja que consiguieron en el carril central. Una ventaja que ya se acrescenta. 3K. 4K de oro. Más o menos. Es muchísimo ya. Ahora sí que empieza a ser un factor totalmente determinante. Y ojo que pasaba en el carril inferior. Summit. Solo contra el mundo. El 1 de 2. Es así. Con el resguardo de la torreta. Querían llevarse la objetiva como en el lugar. Los chicos de Estral. Quieren abrir un inhibidor si es posible. El tema es que gastar tantos recursos ahí. Les va a costar un varón mínimo. Y ya se lo están por llevar. Recuerden que el recall disminuye muchísimo a 4 segundos. Van a poder llegar a defender el inhibidor. Ya veremos. Es una base race. Es una base race. ¿Le quiere cortar a Kerman? No, no, no. No va a alcanzar a hacer base race. Pero sí al menos se llevan el inhibidor. Algo logran rescatarlo. La verdad que mete mucha presión. Y tiene un... Tenía ángel guardián. Entonces, si por ejemplo hubiesen matado a Summit y se llevaba el inhibidor. Yo creo que la hacían. Ahí se lanzaban de cabeza por la victoria. Y quizá lo podrían haber conseguido. Pero, Summit resistió. Summit aguantó. Aguanta la guardia. Y con eso, pues bueno. El resultado, al menos por ahora, es un varón a cambio de un inhibidor. En el carril inferior. Vamos a ver si se puede responder a este R7 consiguiendo también un inhibidor. Vamos a ver. Entonces, si viene la presión dividida también. Summit en la carrera central. Ojo. Odi buscando aislar al resto del equipo de Estras para poder acabar con la torreta rápidamente. Y así lo logran. Muy tranquilos. Ojo. Conecta muy bien esa cadena de dragado. Intenta defenderse en ultimátum. Hexhtack. Pero no hay chance ni oportunidad, Rafa. Porque además, Summit ya estaba metiendo presión por el carril central. Otra cadena. Nuevamente dejando en el mal parado. Cadena que se lanza. Es un objetivo muerto. Ojo. Otro más que cae en un parpadeo. Se lanza con todo. Kane se empieza a emocionar. Se lleva el asesinato. Cody cae en el intercambio. R7 se impone en esta primera partida de la Serie Al Mejor de Dos. José Dodo sacando un poco la cara por Estras. Se llevó muchísimos asesinatos. Pero es una Nidale. No puede cargar completamente solo. Y el resultado es claro en pantalla. Logra sobre Ibiri. Cuánta más, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Movistar R7.